Hay que tener cuidado con nuestra motivación y asegurarnos de que no estamos haciendo cosas por personas con la expectativa de que hagan algo por nosotros. Por eso la palabra dice que hagamos todo en secreto. Ahora, no quiero decir que uno siempre puede hacerlo, pero hay que examinar el corazón y asegurarse de que cuando uno hace algo por alguien, no se hace tratando de secretamente comprar algo. Lo voy a retar hoy, que ore cada mañana. Dios, ponga a alguien mi camino hoy a quien pueda ayudar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Muy bien, ahora levantaron la mano. Dios la dio. Amén. Y no sean discriminantes ni exigentes. Y recuerde que no pueden decir, no, Señor, no funciona. No puede ser selectivo acerca de lo que Dios le pide que haga. Bueno, voy a orar por ustedes por el compromiso que hicieron. Recuerde que levantaron la mano y dijeron, le voy a pedir a Dios cada mañana que ponga a alguien en mi camino a quien pueda ayudar. Señor, Padre, lloro por todos aquí hoy. Que hubo un cambio en su corazón. Que sus ojos fueron abiertos. Y creo que la falta de que la gente haga esto es lo que abre la puerta para que tengan los problemas que tienen. Ayúdanos, Señor, a entender que ya no podemos seguir ignorando a personas heridas. Y no hacer algo. Podemos orar, podemos ayudar. Podemos abrazar, podemos sonreír, podemos animar. Tal vez aún pagar una cuenta. Tal vez compramos algo que quieren y no pudieron comprar. Que es solo una venida para presentar personas a ti. Y yo oro, Señor, que les muestres lo que quieres que hagan y que disfruten hacerlo. Que disfruten hacerlo. Y que eso traiga una victoria en su vida. Que sea tal que ni siquiera puedan creerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle gloria a Dios. Por favor, contáctenos o visite joycemajer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Amén. 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 Amén.